La pandemia del COVID-19 afecta económicamente a la Asociación de Mujeres Generaleñas, organización que trabaja la Casa de la Mujer en Pérez Celedón. Reducción en el pago, el alquiler del local que tienen y la falta de ingresos de cursos que daban, además del apoyo a algunas instituciones, los afecta grandemente. Por ello, se tuvo que reducir la planilla. De tres personas que laburaban, ahora solo tienen a una. También tuvieron que acudir al apoyo voluntariado de profesionales en psicología y trabajo social. Que ahora lo tenemos organizado de diferente manera, ya que la situación económica nos obligó a reducir totalmente la planilla. Entonces estamos trabajando prácticamente a manos de voluntariado, ¿verdad? Pero la respuesta de profesionales que siempre hay aquí en el cantón, profesionales valiosas, muy valiosas, que están bien identificadas con el proyecto, que fueron practicantes de la Universidad Latina, algunas, otras que por su propia iniciativa y su valía personal han decidido venir a la Casa de la Mujer a aportarnos, porque el tema de la violencia se ha recrudecido en este tiempo de pandemia también. Entonces la Casa de la Mujer sigue operando gracias al beneficio que le puedan dar personas, porque institucionalmente, en este momento, ¿qué institución tiene dinero para aportar? ¿Verdad? Es muy difícil. Entonces la Casa de la Mujer está en manos de la población de Perceledón, o sea, de todo aquel que nos quiera donar. Ha habido quien viene y nos dona un galón de desinfectante, de jabón de manos, que nos donaron para hacer las adecuaciones que había que hacer en cuanto a lavamanos, algunas, hemos podido pintar la Casa de la Mujer gracias a trabajo comunal que nos aporta justicia restaurativa. Así es que el ambiente está bien bonito en cuanto a la ubicación y el aseo y todas las medidas higiénicas que hay que tener. Asimismo reciben donaciones de personas para el pago de los servicios como la electricidad, agua, internet y teléfono. Además reciben el apoyo justicia restaurativa que con personas que envían llevan a cabo trabajos en este lugar. Por eso estamos al beneficio comunal, porque hay personas que nos hacen, una persona nos paga la luz, otra persona nos paga la alarma, otra persona nos paga el internet. En este momento, estamos esperando una respuesta de la Comisión de Emergencias que solicitamos poner una línea gratuita por parte del ICE para poder atender vía telefónica gratuita a aquellas personas que no pueden desplazarse por falta de recursos y que tampoco tienen saldo en sus teléfonos y entonces que puedan llamar de manera gratuita y que también le estamos solicitando el apoyo con el internet gratuito para que también podamos hacer las videollamadas que ocupamos hacer para dar terapia vía telefónica. En este momento, la atención solo se brinda por citas para cumplir con las disposiciones del Ministerio de Salud. Ahorita estamos atendiendo a puerta cerrada, únicamente ingresan a la Casa de la Mujer las personas que tienen cita, que ya se han reportado vía telefónica y reciben las instrucciones del caso para poder venir a tener la consulta psicoterapéutica que requieren, el apoyo emocional que estaban esperando tener. Entonces, se da consulta individual y grupal que no sean más de 10 personas. Entonces, sí se están trabajando los talleres de educa con cariño, se están dando gracias al voluntariado también y con grupos no mayores de 10. Por ello, hacen un llamado a las personas para que con su trabajo voluntario se sumen. Tenemos 7 voluntarias, 7 psicólogas, en este momento dando su trabajo de manera gratuita o de manera virtual. Y nosotros todos los días llamando a ver dónde encontramos más voluntarias. Tenemos 3 trabajadoras sociales que también nos están viniendo a apoyar con los grupos de educa con cariño. En la Casa de la Mujer atienden a muchísimas mujeres del Cantón de Pérez Celedón por el tema de violencia doméstica. De ahí la importancia de esta organización y el llamado a los voluntarios para que se sumen. Gracias.